¿Qué estamos queriendo con esta ordenanza? Reactivar la economía, conservar el patrimonio como una medida, uno, en cuanto tiene que ver a la conservación y al cuidado del patrimonio de nuestra ciudad, pero permitir también el desarrollo de ciertos proyectos arquitectónicos, como no puede ser de otra manera. Hoy día hay muchísimos gravámenes en temas patrimoniales que no pueden construir, que no pueden hacer nada en el resto del lote, porque es un lote con una casa patrimonial, pero que tienen muchos más metros circundantes de ese mismo predio y que no pueden hacer nada. Ahora estamos permitiendo que se pueda construir e incluso que puedan levantarse en altura, porque eso nos va a permitir una mayor densificación del suelo, pero eso sí, en estos levantamientos de altura, no ir en contra de las visuales de la ciudad, no ir en contra del paisaje urbano de la ciudad. En ciertos casos hasta siete pisos, estimado Freddy, en otros seis, en otros cinco, ¿de qué depende? Depende del lote mínimo, de cuántos metros cuadrados tenga ese lote. Es decir, en el casco colonial de la ciudad de Cuenca es hasta tres o cuatro pisos, eso está regulado. Pero esto no solamente es para el centro histórico, sino para las áreas históricas y patrimoniales. ¿Cuáles son estas áreas históricas y patrimoniales? La zona Tampón, la zona del ejido circundante al estadio Alejandro Serrano Aguilar, la de Cristo Rey. Estas zonas se pueden ahora hacer un tema de edificaciones en altura sin pagar un solo centavo. Ojo, porque nosotros sí queremos que haya una verdadera reactivación económica, que no se encarezca la construcción. Las casas patrimoniales que tienen su patio, su tras patio, su huerta, deberían ser absolutamente conservadas y cuidadas. El resto del espacio, de ese terreno que está ahorita baldío y que incluso pueden estar pagando ciertas multas por solar no edificado, ahí se puede edificar. Y obviamente que sea un tema que se conjugue, que se una con el tema patrimonial, pero que también se pueda permitir proyectos arquitectónicos que no vayan a poner en peligro, ni al patrimonio de la ciudad, ni a las visuales y peor, al paisaje urbano. Ojalá en el mes de agosto, a más tardar, en el mes de septiembre, podamos tener esto ya como parte del ordenamiento jurídico cantonal.